Hola chicos, ¿qué tal estáis? A ver, vamos a poner editor de mapas y vamos a mirar donde exactamente se guardan Porque creo que, claro, los guardé aquí documentos héroes 3, ¿no? O sea Esto No Claro, esto, pero esto no es exactamente No, 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 tengo que encontrar dónde está, a ver, voy a poner en el data Origin Games, no, Origin Games, no, Edu A ver, es este, ¿no? A ver, espérate, espérate, porque, a ver, este equipo Este equipo le voy a poner aquí Me estoy yo buggeando, o sea Ah, que los juegos se instalan aquí No, ¿verdad? Sí No me toque los juegos, se instalan aquí los juegos Nada Nada, vamos a hacer una cosa Voy a poner aquí, buscar Voy a poner héroes Vale Pref, maps Está vacío Mira, mis datos, mis datos guardados A ver, esperaré, porque a lo mejor Hostia, tengo aquí fotos Hostia, 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 hostia Hostia, tengo aquí esto, me queda una puta Que depresión me ha entrado ahora Que depresión, me acaba de poner triste Héroes No, héroes Tres, o sea ¿Y dónde está la puta carpeta? O sea, ¿tiene que estar? No, 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 si esto es esto Si, si, es esto Si, no sé, o sea No tengo ni idea de qué está pasando aquí No, 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 no Joder, te mando a la depresión ahora, tío Por ver eso de Ari Me cago en la puta que llorera que tengo ahora, coño ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no tengo Yo tengo una duda ¿Así? O sea, ya tengo una duda existencial Voy a poner esto Lo voy a poner esto aquí Me cago en mi vida ¿Qué haces fuera? A ver, yo creo que todos estos juegos O sea Si he puesto esto aquí Si ahora, por ejemplo, lo voy a jugar Por cualquier caso A ver A ver Will a en medio Esto no me suena Lo ves Aquí No aparecen Posiblemente 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 Vamos a buscarlo por Google A ver A ver Voy a poner Editar Editar mapas Editar mapas Héroes 3 Héroes 3 Steam Está en inglés No voy a enterar de nada Pero bueno No voy a enterar de nada Soy una persona alegre Vistir What's good guys? Tutman here Today I'm going to Show you a tutorial On how to make your map Appear In Heroes 3 Now I've had this problem before Alright So see I got my map Folder Typically I think When you click Save desktop Now I might sound Really stupid Right now But do it No Then you try to Heroes Now I think It's in Ubisoft Heroes Magic 3 Pero esto es por Steam Pero esto es por Steam Eh pequeño otro one Vale 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 Amigo mío Tú solo encuentras leña Estás aquí Vale Porque va tan lento El puto este EP3 ¿Por qué va tan puto lento? O sea Me está poniendo Muy nervioso Estamos trabajando en ello Es que me está tomando La polla esto O sea Yo creo que es el disco Que está rotísimo Vale Vale Y lo traduce al castellano De alguna manera rara Vale 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 Entonces pues ya Tengo que encontrar Donde he puesto esa mierda Porque esta mierda La he puesto aquí No en Steam No Pero lo que no entiendo Lo que no entiendo ¿Dónde está Ubisoft Loco Vale ¿A ver? cortar no está aquí para poner aquí pegar yo lo que no entiendo son tantas cosas de la vida estos documentos donde están a ver por qué estos usuarios en OneDrive tengo documentos hostia están aquí están en el C esto entonces a ver entonces aquí esto cuánto son 700 megas aquí es donde yo creo que está lo gordo 500 megas lo ves no sé por qué tarda tantísimo tío me está tocando la polla y claro y lo de Ari es que no quiero levantar en esa carpeta no hostia no 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 perdón lo de Ari cuánto ocupa 20 no sé qué hacer con esto es que no lo quiero borrar tampoco no lo quiero borrar porque no lo quiero borrar porque joder es muy bonito sabes pero pero es que al mismo tiempo me rompe por dentro y por todos lados joder no sé qué coño tengo aquí dentro a ver si es aquí a ver esto pues necesito en megas el kingdom con aquí es donde está yo creo que lo gordo y yo creo que en Microsoft es lo que más pesa una de las cosas que más pesa sí hostia pues discos no sé qué coño tendré aquí qué es esto pues a ver el disco me gustaría que estuviese instalado en otro lado porque tarda tanto tío o sea que reputa rabia a ver cuándo ocupáis un windows a windows se lo permite porque windows a ver o sea estos usuarios no pero es donde me metió yo antes es que no no sé no sé ay por dios me ha destopado el día no es culpa de ella 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 hostia que me he cargado el programa de locos me he cargado el programa esto es de locos de locos ahora perfecto o sea me lo he cargado 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 De locos, me lo he cargado De locos O sea, de locos Soy un crack Pero vamos, de estos De decir, ole, ole tú Ole tú O sea, de locos No, esto, esto, no Esto lo tenía yo aquí en documentos En héroes 3 Lo tenía yo, vale Entonces, pues como lo tenía yo, pues nada Pues ahora voy y le voy a borrar A ver Todavía, todavía lo tengo Hostia, loco, pues Vale Vale, o sea, me lo he cargado Literalmente, perfecto Vale, pues esto Lo borro Lo borro Lo borro Lo borro Y lo borro Vale Vale, un segundo Voy a detener un segundo Bueno Venga, continuamos A ver Vamos a ver Si ahora Lo puedo abrir Sin Clasearlo Vale A ver Vale Ahora lo puedo abrir Lo puedo abrir Perfectamente Y no hay ningún tipo de problema Vale Así que vamos a coger Vamos a salir No ha habido ningún tipo de problema Vamos a coger Y vamos a Es que yo no sé muy bien Cómo se tiene que Poner O instalar O Porque Vamos a ver Vamos a poner Vamos a darle a jugar Vamos a ponerle a editor de mapa Porque a lo mejor No se pueden abrir todos Por ejemplo Este No se puede abrir A ver Pero no hace falta que te crashees Ni te cierres Tío Por ejemplo Este Tampoco Y se crashea Es que directamente Se crashea Por ejemplo Este Vale Este sí que se puede Este sí que se puede Este sí que se puede Y este ha sido el Este ha sido el tercero Vale Pues vamos a ponerle por el cuarto Y el cuarto también se puede Así que el tercero Y el cuarto de aquí Uy perdón Este no es Que sería Este Y este Es decir Estos dos Los voy a borrar Tiki Y vamos a poner Este Control Y este Así que estos dos Los vamos a poner Y los vamos a cortar Aquí Los cortamos Los ponemos a ver Aquí Pegar Y vamos a ver También sería fácil De identificarlos Porque tienen como un guioncito Pero a lo mejor Vale Posiblemente falle Por la versión A ver Y vamos a abrir ahora El otro Este que no tiene nada Para abrir Este que no tiene nada Para abrir Este de aquí Que este tampoco Lo puede abrir Vale Perfecto Ya está No pasa nada Pues tenemos esos dos A ver si ahora Abre el generador de mapas Porque a lo mejor A lo mejor ya no se crashea Pero lo raro Es que me parece Me parece súper raro Vale No se crashea No hay nada No hay nada No hay No hay nada Ah Roadblock Roadblock Este tiene pinta De ser Vale Y lord No se que Experto Ponen experto Vale Y encima está todo En Y encima Claro Pero yo supongo que Irán implementado Ya en el cacharro Este Vale Vale Entonces Funciona Parece ser que funciona Parece ser que funciona Vale Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a coger Vamos a volver aquí Y esa carpeta de héroes Toda esta carpeta de héroes Ah Porque esto de aquí Yo no sé cuánto 16 megas No sé lo que es Standard Common No sé qué No sé lo que es esto Wind No sé qué 64 Drivers No lo sé Y esto prefiero no tocarlo Porque no tengo ni idea de lo que es No tengo ni idea El grabador es de sonido Esto no tiene nada Todo esto lo voy a borrar Porque total Ya está O sea Vamos a eliminarlo Vale Install no sé qué Driver HL Esto es la impresora Muy bien Y aquí esto en documentos Que esto en documentos Yo creo Que debería Pero no sé si puedo hacerlo No sé si puedo hacerlo Esto de pasar Por ejemplo Lo de Ari Sí Voy a pasar lo de Ari A ver Documento Esto sí que lo voy a pasar Voy a poner esto Uy perdón Esto Con esto cortar Y voy a poner aquí En documentos Esto Y lo voy a poner No sé En algún En alguna carpeta Voy a poner En una subcarpeta Voy a poner W E U S F Que nadie sabe lo que es Ni yo tampoco Porque me voy a inventar así Pegar Vale Y a ver Más documentos aquí Por ejemplo UCAM Es que UCAM no tiene nada Pero claro Aquí es donde Es que Son Son 700 megas Claro tío O sea Dragon Age 2 O sea Es que yo no Es que no he jugado Dragon Age 2 Es que tampoco sé Por qué Me lo tiene que instalar aquí Yo No sé Los juegos Instalándolos aquí Bueno Que realmente Realmente Están instalados aquí En Steam Bibliar Y este Coño Ya tienen que estar Instalados aquí Los juegos Supongo que para las partidas No sé Bueno pues nada Vamos a coger Y vamos a probarlo Villa en medio Es que Como tampoco marcan Si lo tengo puesto Es que Es una M O sea Este Esto Es un XL O sea A empezar Vamos a empezar No sé O sea Va a ser Va a ser una partida Complicada Obviamente Aunque me suena Ya soberanamente Esto Vale Vamos a coger Vamos a ver No Especialidad magos Vale Especialidad Este Porque me da oro Perfecto Entonces este Como me da oro Vamos a ver Vamos a darte A ver Consistor Y a mejorar Venga Te vamos a poner Un Consistorio Vale Y este A ver Yo creo que Si que le da Pero bueno A ver Bueno No sé Vamos a ir Vamos a ir A por Expertos Primero Porque claro Es modo experto Es modo complicado Antes de ir En modo complicado Pero hay que tener Cuidado Avanzado El liderazgo Vale Vale Pues esto Mira Vamos a ir a por aquí Vale Primero Vamos a ir aquí Por supuesto Yo Una manada No sé Yo si estoy Muy preparado Para Para esto La verdad O sea Torre de grifo Necesita Errería Y barracones BP Ah Necesita Barracones Todavía vale Pues le vamos a meter Una herrería Ahora Evidentemente Le voy a poner este Pero Vale Pues nada Vale Antes de esto A ver si puedo Vale Los barracones Los puedo comprar Vale Pues comprar Los barracones Y así pues Puedo mejorar Un poquito El potencial De De este Claro Me sabe mal Porque Al final Vale Mira Y ahora Pues ya supongo Que con esto Vale Bien Temas Bien Vale Venga Si te lo doy Te lo Oye ¿Por qué no me dejas? O sea Ni idea Vale Vale Vamos a ver Porque ahora Claro Torre grifos Puedo comprar Torre grifos Vale Pues entonces Son siete grifos Que bueno Ya son No Obviamente No voy a comprar Nada más De esto Es que son Muchos De todas maneras Es que Una manada Pero una manada De que Una manada Pueden ser Es que me preocupa De estas Tiro con arco Es que son Este está rotísimo Tío Muchos Una manada Venga Vamos Uff Quieren luchar Quieren luchar Quieren luchar Quieren luchar Ya están mejoradas Están mejoradas O sea Están mejoradas Realmente Tenemos un problema Porque están mejoradas O sea No entiendo No entiendo Esa estrategia De mierda Que han hecho O sea Ya me han perdido Muchos esqueletos Sí Vale Muy bien Pero bueno Puedo realmente Intentar luchar Contra Es que tampoco Sé muy bien Lo que hay Por ahí Venga Vamos A ver No sé cuántos hay Estoy muerto Estoy muertísimo Estoy muertísimo Pero muertísimo 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 No pero es que No he puesto Guardar Son muy débiles Not Me Han Me Han 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me da juego! ¡Venga, me da juego! ¡Venga, tío! ¡Se apaga a un mariconada! Así que... ¡Son uno! ¡Venga, tío! Yo digo que Stor muere... Pero bueno, total, no es de... no es de... ¡Venga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Por tarde la gloria ya la puño a chuparla, a chuparla gorda. Ya está, se acabó la fiesta. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. A ver, este quizás lo tenga un poquito más difícil. No, no, no. 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 Vale, la alcaldía me la compro, venga. Me la compro. Este lo dejo aquí. Y... A ver, a ver, a ver. No, 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 no. Vale, vale. Yo no, 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 no. vale, he matado uno tío, solamente ha matado uno, entre patético y muy patético ¿La nombre faltaría? Yo creo que aquí me las estoy jugando demasiado, pero bueno No, 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 no Es que tío, justamente este tiene logística ¡Venga! No hay. Bueno, a ver. Tenía miedo, ¿eh? A ver, a ver, a ver, venga, vamos. Ole. Ole. No, 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 no. Claro, hombre, claro, por supuesto. ¡Puma! Es que, tío, esto es una pasada. No. Vale, mirad, voy a coger... Y es que no, porque este me fulmina, tío. Es que me fulmina, como... Es que este tampoco, porque es que... Me la juego con estos, tío. Mira, me la voy a jugar con estos. Yo lo que no entiendo es... Porque... No sé. Una manada. Es que, claro... Bueno, vamos a ver. Vale. Hostia de pollos. Me la juego, ¿eh? Son muy, muy fuertes y... De hecho, creo que están mejorados. O sea... Uff. Venga ya. Venga ya. Tío. Tío. Me la juego, ¿eh? Buah, yo creo que aquí... Aquí, aquí este sí lo va a pasar mal. No, 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 no. No, 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 no. Muy cagada, ¿eh? Muy, muy cagada, pero que muy, muy cagada, tío. No, 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 no. Muy, muy cagada, tío. Muy, muy cagada, tío. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video